Para muchas personas lo que les voy a mostrar hoy puede ser algo bien insignificante, pero para mí de verdad que es la maravilla de la ingeniería y de la inteligencia humana. Miren este pequeño sostenedor de papel o clip que tenemos en el timón del Embraer. Simplemente yo pongo el papel adentro y simplemente lo sostiene, ¿cierto? Hasta ahí algo simple. Pero a la hora de sacarlo, miren la fuerza que le debo hacer, lo agarra duro, 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 tanto al punto de que puede uno romper el papel. De lo duro que lo sostiene. Y la función es bien, pero bien sencilla. Es simplemente un resortico, un clipcito que al el papel entrar lo empuja hacia adentro. Pero al yo tratarlo de sacar, él tiene como un plastiquito, un cauchito que lo agarra y golpea. Es decir, él viene aquí en este puntico y el papel se engancha en ese plástico. A ver si esto enfoca bien. Que les quiero mostrar esto aquí. Entonces, esa ruedita es de caucho. Entonces, para adentro, fácil. Pero cuando lo intento sacar, se agarra. Vamos a ver si lo intento, luego se muestra aquí bien. El papel entra y entra suavecito porque todo este palito, este varillita con el plástico o con el caucho se va hacia arriba. Pero a la hora de sacarlo, él se enreda o se frena ahí y entonces jala el papel súper, súper duro. De verdad que me perdonan si me parece muy insignificante esto, pero para mí, de verdad que es una maravilla de la ingeniería y de la mente humana como algo tan insignificante. Como sostiene un papel, se vuelve algo tan técnico y tan bien hecho. Miren, le voy a hacer la muestra. Voy a intentarlo jalar y de verdad, tengo que jalar duro, duro para poderlo quitar. Duro. Entonces, la opción, miren, incluso lo daña de lo duro que lo agarra. Entonces, para poderlo quitar, simplemente uno levanta aquí el palito este y ya uno se lo trae facilito. Entonces, ahí tienen, algo tan sencillo como un clip para sostener el papel con un sistema bien sencillo, pero bien avanzado y práctico. Bueno, ahí tienen.